¿Qué es el papel que juega Mectronic en este proyecto? Bueno, el papel que juega Mectronic en este proyecto es quizás el de aportar su experiencia. Llevamos más de 50 años trabajando con especialistas en dolor crónico y fabricando dispositivos implantables para el tratamiento de dolor crónico. Por tanto, durante todo este tiempo, obviamente, tenemos una experiencia a nivel tecnológico, de bioingeniería, pero también a nivel de mercado. Este proyecto, si va adelante y efectivamente el estudio es positivo, pues Mectronic también podría extender el mismo y, obviamente, el dispositivo y el sistema a mercados en los que tenemos cierta presencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este proyecto es muy interesante para Mectronic y no solo para Mectronic, también, obviamente, para todos los pacientes que sufren dolor crónico y los especialistas que tratan el dolor crónico, por un motivo muy particular. A día de hoy, las terapias de estimulación medular requieren de una fase de prueba. La fase de prueba es necesaria porque, pese a que se hace una selección de paciente muy estricta para poder tener acceso a la misma, necesitamos testar la terapia y probar que la terapia es positiva en el paciente. Esto es debido a que la terapia es relativamente costosa y tenemos que estar lo más seguros posibles de que ese paciente responderá a la terapia de estimulación medular. Pese a todo, la forma que tenemos hoy en día de evaluar a estos pacientes, las herramientas de las que disponemos, son principalmente herramientas subjetivas. El paciente normalmente verbaliza, a través de cuestionarios y test, su evolución con el dolor respecto de esta fase de prueba. Este dispositivo nos permitiría, por tanto, tener una medida objetiva y el paciente, en este caso, no solamente verbalizaría, sino que tendríamos esta medida objetiva a través del dispositivo que nos permitiría eliminar esos falsos positivos, por así decir. Esto, por supuesto, agregaría valor a nivel económico, porque el hospital ahorraría los costes de un implante que no es necesario, pero también es muy importante tener en cuenta que al paciente le ahorraría ese proceso traumático que sería el de pasar a través de un implante y hacer una cirugía. Por tanto, la combinación de la terapia de estimulación medular con este proyecto, con este dispositivo, sería una pareja perfecta para poder evaluar de mejor manera y ser más coste eficientes los pacientes de dolor crónico.